Pues vaya, es increíble que ya vaya a acabar, que ya haya acabado a Manábalan, asombroso, tantas buenas aventuras que pasé, tendré que darle un último de esta casa, como a esto, vaya, me costó mucho trabajo hacerlo, lo recuerdo muy bien, claro, como olvidar también mis animales, mi querida Paula, que yo te quiero, aunque me escupas, au, yo también te quiero, mi querido, llamado Porky, también te quiero, por supuesto, algo que no puede faltar, los aldeanos, y claro, como olvidar a Pedro y a Manolo, mis dos queridos compañeros aldeanos, algún punto volveré a ustedes compañeros, no se preocupen, y claro, mi bella y hermosa casa, un símbolo y representación a lo que fue Manábalan de Hardcore, es algo de lo cual jamás olvidaré, esta serie fue hermosa, mi mega árbol, mi árbol de navidad, momentos inolvidables, pero es tiempo, de avanzar con el siguiente Manábalan, es tiempo, de continuar, Manábalan 13 tiene que realizar, mi querida armadura, la cual me ayudó en todo este mundo, tendrá que quedarse, todo lo que tengo en este momento, tendrá que irse, pero me iré, con la frente en alto, adiós, casa mía, te quiero tanto, pero es tiempo de ir, al siguiente, Manábalan, Pues bueno, bienvenidos al primer capítulo de Manábalan, este capítulo es el primero, ya saben, como todos los líneos de Minecraft, en el cual tenemos que picar madera y todo esto, una cosa que hay que destacar es que tengo un peinado de viejo sabroso, No voy a permitir que me exista este nuevo viejo sabroso, Entonces yo creo que mejor voy a utilizar este fondo, lo vamos a llenar con algún cartel o algo así, ya veremos con qué, voy a tener fondo de streamer, mi micrófono acá, todo acá, y nada, más que nada sería eso, ¿no? Bueno, el primer manábalan de todos se va a tratar básicamente de conseguir materiales suficientes para una casa, así de... ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿Estás bien? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Kevin, te encuentras en el mundo, Manábalan, estoy grabando la tercera parte, pero ¿Quién eres tú? ¿Y qué es aquí? ¿Por qué tienes un portal? Bueno, yo soy Kid Fury, crack, y necesito... Tu ayuda ¡Gracias!